el barça a punto de fichar a danielmo por lo menos en el momento en el que yo estoy grabando quizás cuando se publique este vídeo ya sea oficial vamos a comentar muy buenas a todos qué tal os decía no creo las últimas horas son muchas noticias relacionadas con el barcelona bajones subidores bajones subidores y no sé ni cómo ordenarlo pero el caso es que este es el vídeo sobre el fichaje de danielmo y os voy a explicar aunque ya algunos argumentos los he dado en anteriores vídeos porque me parece un gran jugador pero un mal fichaje para el barcelona dar las circunstancias creo una creo que una cosa es compatible con la otra aunque pueda parecer bueno pues un poco contradictorio no seguramente alguno pensará bueno este se está contradiciendo este se ha vuelto loco o éste está yendo de muy inteligente cuando cuando está diciendo la tontería yo creo que es un gran jugador pero un mal fichaje no es esa es mi opinión y os la voy a razonar de la manera más sencilla posible bueno en primer lugar los términos de acuerdo que se están manejando es contrato de seis años para danielmo él tiene 26 años por lo tanto hasta los 32 desconozco el sueldo intuyo que será un sueldo bueno no intuyo que podrá estar en los seis seis y medio siete millones de euros netos más o menos y importante no 55 millones de euros fijos para el leipzig más siete en variables desconozco la dificultad o facilidad de esos siete variables pero bueno estamos hablando de unos 62 millones de euros si se cumplen esas esas variables y como mínimo insisto 55 millones de euros empiezo por la parte positiva danielmo me parece un gran jugador de hecho me parece que ha sido probablemente el más el más decisivo de la eurocopa yo creo que esa eurocopa que gana españa habría sido muy difícil sin danielmo no creo que ha sido fundamental y que no son sólo los tres goles que le convierten en uno de los máximos goleadores creo que ha habido algún forma se empata con tres goles sino también bueno pues la facilidad de conectar con con el delantero con los extremos su conocimiento del juego que creo que es bastante bastante bueno su calidad técnica creo que es un mejor fundamental para españa no quiero que esto suene a puya no pero creo que la lesión de pedri e inclusión de danielmo fue importante fue importante para españa creo que subió su nivel y por lo tanto me parece un gran jugador me lo ha parecido siempre en realidad creo que es un jugador que que bueno se alejó un poco del foco cuando se fue a croacia pero que con el leipzig ha vuelto un poquito a ese foco y sin ir más lejos contra el madrid hizo una una gran eliminatoria de champions no le sirvió al leipzig para para eliminar al real madrid pero creo que fue una buena eliminatoria amor por su parte y por lo tanto sobre las cualidades del jugador tengo pocas dudas no creo que creo que es tiene ciertos aspectos de irregularidad porque no tiene mucha continuidad física es una de las pegas que pondré a su fichaje pero como jugador me parece que me parece pues un gran jugador sin ninguna duda seguramente un jugador pretendido también pues por otros como bayern o city no me extrañaría que estos equipos hubiesen fijado en danielmo ahora bien porque creo que es un mal fichaje bueno pues para empezar porque el barça tiene pocas balas para gastar en estos momentos no su economía no le permite hacer muchos dispendios y por lo tanto tiene que elegir muy bien de manera muy selectiva donde invierte sus recursos que en este caso son especialmente limitados el vas a invertir entre 55 y 62 millones en en danielmo y creo que lo está haciendo en una posición en la cual el barcelona está bastante bien equipado está pedri que está está bundogan y está fermín cuatro jugadores cuya posición ideal puede estar perfectamente en esa media punta en cuando en un 4 2 3 1 no digo que tengan que jugar todos ahí no no digo eso pero creo que si los cuatro pudiesen elegir cuál es su posición ideal en un 4 2 3 1 que parece que es el esquema que va a utilizar hans y flick los cuatro elegiría en esa posición de media punta por lo tanto danielmo sería un quinto elemento para esa posición quiere decir que danielmo sólo puede jugar en esa posición no no puede jugar probablemente en las tres posiciones del 4 2 3 1 y en la posición incluso de falso 9 no creo que es un jugador que puede hacer por momentos de falso 9 pero a mí particularmente no me gusta demasiado danielmo en las bandas ahí es donde yo noto su vamos que no es un jugador con excesivo desborde ni tampoco velocidad no es un jugador de regate corto es un jugador que puede hacer un quiebro un control orientado muy bien pero creo que en la banda su fútbol pierde no pierde gas pierde fuerza y como falso me parece interesante pero no me parece tampoco un jugador de nivel absoluto no creo que donde tiene su mejor nivel es en la media punta e insisto el barça y tiene a cuatro jugadores especialmente fermín emergente no es un valor muy emergente fermín un jugador que está haciendo unos juegos olímpicos impresionantes la verdad está siendo probablemente el mejor jugador de los juegos olímpicos y que tiene una llegada a una fuerza y una versatilidad importantes aparte en el filial nos cuentan que vienen jugadores también que no sí para la media punta pero que sí que pueden actuar en posiciones parecidas no perdonadme que no os diga los nombres no me quiero equivocar con los nombres no pero tengo el recuerdo de algún jugador del filial no de los que han jugado últimamente sino incluso un poquito más joven que puede actuar en esa posición por lo tanto el fichaje de danielmo en principio puede cerrar ciertos huecos por ahí aparte está las dudas que me produce el tema físico con danielmo es un jugador que aproximadamente se pierde un 30 por ciento en los partidos cada temporada tiene problemas recurrentes no digo siempre el mismo problema pero sí lesiones de manera bastante recurrente y claro te estás dejando mucho dinero en un jugador pues que de momento no ha tenido demasiadas temporadas enteras estando básicamente sano no estando disponible además de todo ello pues qué queréis que os diga es un mensaje a la cantera un poco complicado porque danielmo se fue libre de la cantera del barça se fue para croacia y ahora va a volver al barcelona y pagando este este equipo entre 55 y 62 millones de euros el mensaje a la cantera es oye no te preocupes te puedes ir libre que si después destacas te compraremos aunque cuestes una millonada bueno pues algo pasó parecido con cesc en su momento o con pique y se volvería a repetir con con danielmo como estrategia de un club muy focalizado a la cantera me parece como mínimo discutible y está también el asunto de que tenía el motel nada contrato en 2023 de ahora entonces pretendió por el barcelona y decidió renovar con el light pues otro mensaje un poco complicado de gestionar quizás tengan el mismo problema con bueno ya lo han tenido con nico williams porque nico williams también inicialmente terminaron el 24 y ya renovó antes incluso bueno pues de confirmar su continuidad en el atleti de bilbao no por lo tanto tenemos casos parecidos si el barça te quiere y estás libre no va a ser algo que te impida fichar por el barcelona renovar vale porque el barcelona puede un año después pagar por ti pues una cantidad muy alta de dinero me parece un mensaje hacia el mercado también complicado algo complicado como mensaje al al mercado va a dar rendimiento de anielmo pues yo me imagino que sí porque es un muy buen jugador insisto y para meter goles aunque no ha hecho ninguna temporada creo que de más de 10 goles pero yo creo que va a hacer goles creo que creo que es un jugador que le va a entrar por el ojo al cap no guantes a montjuic no de eso me caben pocas dudas pero creo que va a apagar también otros crecimientos como el de fermín o puede apagar otros crecimientos como el de fermín o producir cierto colapso pues en esa posición con con cundo guano o pedri no gabi creo que sí que puede ser un poco más un poco más polivalente en ese en ese aspecto así que bueno tengo curiosidad por ver cómo va a mí es un fichaje insisto que no me preocupa desde el punto de vista madridista me preocupaba un poquito más el de nico williams sin llegar tampoco al estrés ni mucho menos pero bueno yo conforme algunos culés no conformes porque están un poco en la misma línea que yo otros muy conformes y mucha gente feliz con con esto y yo encantado no porque con casi sea así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estéis un fuerte abrazo